La capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata. La Plata tiene un diario. El diario es El Día y acá lo compartimos con vos. A Meghan no le cierra la realeza y como Lady Di se siente acosada. Bueno, es la esposa del rey, ¿no? ¿Meghan? Chicos, ¿cómo no saben eso? ¿De Harry o del otro? Ah, bueno, entonces no es la reina. No, la reina, la que le sigue la esposa del otro hijo, que no me acuerdo cómo se llama. No, 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 del hijo de Lady Di estoy hablando, del más grande, de Williams. Bueno, lo cierto es que Meghan, que es la esposa de Harry, ya se siente acosada, no le gusta absolutamente nada como la tratan, se siente mal. Fue mamá hace muy poco tiempo. ¿Te acuerdas que hemos seguido en vivo y en directo la presentación del hijo de Harry y de Meghan? Bueno, parece que no le gusta nada, nada, nada ser reina. Yo te digo una cosa, con lo que, bueno, primera integrante de la realeza, ahí está. Puede haber sido reina si se hubiese casado con el otro. Lo que te digo es que si no quiere ser esposa de un príncipe, podría perfectamente avisarme con tiempo y... ¿Cómo me ves con coronita? Tratar de dar un beso y abrazar puede ser un abuso sexual, es una polémica resolución de casación. Diez años y ocho meses al policía que mató a una chica en 9,54, quiso atender a dos ladrones y valeó a una inocente. Hablamos de mercados atentos a la elección, siguen las dudas de los inversores, el dólar volvió a subir a pesar de la intervención del Banco Central, bonos en baja y el riesgo país pegó otro salto. Las acciones, con un leve repunte, 19.423 millones de dólares perdieron las reservas del Banco Central desde las elecciones PASO, el 11 de agosto, y quedaron ayer en 46.885 millones de dólares. Un triunfo ajustado apagó el incendio y le dio vida a Milito, con otra actitud y un jugador más, Estudiantes, le ganó 1 a 0 a Central Córdoba. No sé si habrá más títulos abajo, chicas. Sí, claro, por supuesto. Te contaba lo de recién, atacaron a periodistas, arde Chile y hubo incidentes en el consulado argentino, Boca River por el pase a la final copera. Che, hoy es el Boca River. Mamita querida, que Dios nos ayude. Temo y mucho en este clima de hostilidad permanente que se está viviendo, sobre todo después de las elecciones PASO, que esto justamente pase a mayores, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a tener fe que al partido de Boca y River también lo va a ir a ver gente y no animales. Esto es un clásico, goles, mucha entrega y pura pasión, gimnasia, tres, estudiantes, tres, estamos hablando del clásico entre mujeres que se jugó en la plata, el clásico, ¿eh? 3 a 3. Estos son los títulos del diario el día de la ciudad de La Plata. Muy bien.